Y voy a ver si es que saca de este juego al perdedor Sin querer yo fui un mal aventurero antes de ti Quise dar lo más hermoso de mi vida y decidí Golpe a golpe al corazón hasta que te conocí Voy a ver si es que puedo jugar mi alma por tu amor No es normal que después de tanta pena pude amar Pero miren al campeón de lo imposible aquí otra vez Terco y luso pero sé que por ti puedo intentar Mil canciones dieron fe del camino que emprendí De las piedras que encontré lo que me costó vivir Mil lecciones aprendí Siempre me agarré de Dios fue más fuerte que el dolor Se acabó cuando te vi amor Yo vine a pedir permiso pa' poder estar en tu pecho Yo vine a cantarte amores si tú cedas el derecho Ojalá y tú fueras miel Ojalá y tú fueras luz Pa' que arranquen de una vez los misclavos de mi cruz Pa' que arranquen de una vez los misclavos de mi cruz Para Juan Carlos, Andrés y Lili, que trajo en Medellín Voy a ver si consigo darle rienda al buen vivir Ya tiré cuatro barajas como buen apostador En el juego de la vida Arriego todo y voy por ti Solo es tercero morir Y tú eres mi salvación Voy a ver si mi suerte cae y gira A mi favor que se enreden las palabras Al que vaya a hablar de mí Yo sé que fui mujeriego Pero el tiempo me avició Solo queda un soñador Que besó esperanza en ti Voy a desafiarte aún Más experto y más ladrón Y mejor cárteres tú Pa' enfrentarme a un batallón Voy a llevarte a vivir Lejos del mundo y en paz Casa blanca y un jardín Vaya por mi patillón ¡Y qué! ¡Ay! Yo vine a pedir permiso Pa' poder entrar en tu pecho Yo vine a cantarte amores Si tú me das el derecho Ojalá y tú fueras bien Ojalá y tú fueras tú Pa' que arranquen de una vez Los esclavos de mi cruz Pa' que arranquen de una vez Los esclavos de mi cruz Marajito Querido Negro Arredondo Pro de la paz Jesús David Pero mi causa Escochitito No 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 ¡Gracias!